En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo viene a nominar todas las naciones al mundo entero Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella, Jesús increpó la fiebre y ésta desapareció Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba De muchos salían demonios gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero él los increpaba y no los dejaba hablar Porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron Querían retenerlo para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También a otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios Porque para eso he sido enviado La misión de Cristo y sobre todo los signos que acompañan y confirman Que el Espíritu de Dios está sobre él Especialmente los milagros Son una señal tan vidente Que atrae y concita el interés de muchos Son tantas las personas necesitadas de la gracia de Dios Que se acercan a Cristo Y cuando otros se enteran de las maravillas que se realizan a través de Jesús de Nazaret Entonces son multitudes las que se agolpan Y quieren también tener alcance a esa gracia Y luego desearían retener a Cristo entre ellos Sin embargo el Mesías dice Que para otros también viene a anunciar ese reino de Dios Que su misión no se restringe a los confines de unos pocos privilegiados Él desea, porque tiene otras ovejas que aún no están en el redil Que también hayas alcance esta gracia de Dios Esta sanación, esta liberación Este anuncio que transforma la vida Hoy día también nosotros Terminando este mes de agosto Recibimos este anuncio Para dilatar las márgenes de nuestro espíritu misionero Para ir siempre más allá Para seguir siendo cada vez más Esa iglesia en salida Que va hacia los alejados Hacia los que no conocen de Cristo Hacia aquellos que se sienten atrapados por diversas dolencias No sólo del cuerpo También del alma Y pero que necesitan y requieren De la liberación de Jesús Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión del Padre Estado Que nos ha alumbrado con un signo de Dios potente Durante todo este mes de la solidaridad Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!